Desde que estábamos en la escuela No consigo quien te quiera, te cuide y te jure Que va a estar contigo en la buena Para especial en la mala y a la que madure Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió En un giro 360 todo cambió Ahora estamos arriba viajando por Plutón No me hables ya de amor, recordarlo es dolor Lo pasado es pasado y lo nuestro desvaneció De volver contigo Dios me libre Búscate a otro que tu corazón calibre Con esa cara falsa no me mire Que cabrón se siente volver a ser libre Pa' mí que tú no tienes alma Reconocer te hace falta Por poco me explota el corazón de una falsa alarma Y ahora dice que fui quien te di la espalda Tranquila que el calma te llega con calma Mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Desde que estábamos en la escuela no consigo Quien te quiera te cuide y te jure Que va a estar contigo en las buenas para especiales En las malas y a las que me adores Tú me seguíes que ya no soy quien tú tenías Ahora todo ha cambiado y la pauta es mía Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Y ahora me va mucho mejor, mejor sin ti Me va cabrón, me la paso facturando y celebrando Que eres pasado y el pasado se murió Hay algo en ti que me mata, tu piel me arrebata Tus ojos me dicen que algo puede suceder La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Baby, hoy yo te recojo en el jet Prendo y nos arrebatamos a la vez Yo, pa' sacarte a perrear No me tienes que amar Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo lo que tú me quieras dar Tengo mil mujeres, pero tú me tienes mal Y yo entiendo que te quieren enamorar La segunda es el amor, lo primero es facturar Las amigas están en buenas, pero malas que empatar Hablamos de eso luego que te quiero disfrutar Baby, si te voy llegando a ver la puerta Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo Y si tú quieres bellaqueo, se lo dilo Y si te notas que estás loca por decirlo Y no es lo mismo imaginar lo que vivirlo Yo estoy seguro que estás loca por sentirlo Baby, la noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciendo mucha locura Pero no lo tomes a mal La noche se presta pa' una aventura Tú y yo debajo de la luna Haciéndolo sin censura Solo si te vas a llevar Solo si te vas a llevar Baby, regala hasta la muerte, baby Regala hasta la muerte, mami Oh, 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 no, eh, eh Ozuna, Tienes gritos claros L-L-Luna, Dímelo Lunay Chris Yehaii, Chris Yehaii Gaby Music, Dímelo Nino Los reyes, los bílboles, ¿oyte? Dímelo, como Candi, Negero Espíjame ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias. 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 El contrato muy bien lo decía Siempre hable de claro el culpa no estuve yo ¿Tiene esto? ¿Ale voy a llenar? ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 A ver dónde la tuve te paga, la comunicación la tuve te corta, me tengo que alejar. Ay, dile a tu amiga que me da el coro, yo soy la pisa, pero que yo no la adoro, porque si el oro se cita, que nunca fue oro, por lo dejo suro que no fue después de todo. Ay, dile a tu amiga que me da el coro, que yo soy la pisa, pero que yo no la adoro, porque si el oro se cita, que no fue oro, al igual que yo no fue después de todo. Me diste a la espalda, no eres un fantasma, me muestra a mí, pero yo creo en el karma, me quieres olvidar y estoy tratado de tu alma, que chimpa esa noche tu hilo en el mirado de las palmas. Me gustaba que en la cama era un asesino, he tenido otra vez, pero son réplicas, ves el sexo con amigos, ese es tu mamá, yo soy con el psycho, si no la parto. Se acabaron los intentos, pero si digo que no te pienso que miento, tú te fuiste el sentimiento, despidiendo talento y rogando en lo mío, hoy yo lo siento. Vale, esto es lo que me confuela, como pa' seguirle tu libro en toda novela, a los metros ya les prendí una vela, pero no cualquiera le doy a cappella y por algo te buscabas. La que no te encontraba, me fijabas cuando a tu amiga le dabas, nunca tu pesas te digan la que lo acabas, y le digan el tiempo en de salud, que romper la amistad porque no se pudo. Y el que me puso el escudo, no quiero más mi orgullo y quedarme mudo, y los miedos siguen los dudos. Y la amiga que ha perdido enseguida, tú me ha ido y le brindas, no me voy como este servidor, podrás superarme, pero a mí no me hable, hoy tú fui chapero, yo no soy un jugador. Y me han hecho un papá, con mi papá, que resalta, que se vaya palca, si no se adapta, que no te quiero y lo que no quiero me falta, pero la ley que está malo, que yo te falta. Y la amiga que me ha de dolor, que yo sí la quise, pero que yo no la doro, porque si el oro se quita, es que nunca peoró. La amiga que lo nuestro nunca fue después de todo, y terminó. La única que me voy a recordar, que yo sí la quise, pero que yo no la doro, porque si el oro se asista, porque no fue oro. La amiga que lo nuestro nunca fue después de todo, y es que no está clara, conmigo que un par de veces, pero tú como pana después de ahí no es nada. Dejame sacar que me llama, que deja el drama, que a veces pide yo, pero sigue, siquiera fue eso yo que me olvide. Esta mierda va a pasar, yo se lo dije, este amor es verdadero, conmigo no se consigue. Yo tengo bastantes problemas con la fama, que no hay que perderse pa' comerse en la cama. Que yo solo la llamo cuando le tengo ganas, cuando estoy borracho a las 3 de la mañana. Pero es por la luna, estoy fumando marihuana, que no se lo coja mucho que sale todo mal. Y bien que se enamore porque no sabe jugar, pero eso es normal, ya lo va a superar. ¡Suscríbete al canal! 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 En el baño, dime por qué no llamas, dolor sigue en mi cama. Son las dos de la mañana y a esa hora no tengo la mente sana. Dime cómo hago para no pensarte, si siempre me hablan de ti, bebé. Si cada foto que pone la tengo que ver, he tenido varias para resolver. Porque a veces te va pero quieres volver, sé que se van a volver. Dime cómo hago para no pensar en ti, bebé. Señoras y señores de Salma Capitán, sepan que toda la circulación nos gustaría darles también venir a bordo. A favor, sobre el control es posible para poder agilizar nuestra salida. Una gracia. ¡Vamos a hablar! Somewhere, por favor. ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Vamos a hablar! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Minimum... Minimum... 200... 50... 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 51... 51... 50... 50... 50... 50... 50... Y si tú quieres me ya quedo solo dilo Ya se te falta que esta loca pa' decirlo Y no es lo mismo imagino lo que es vivirlo Yo te lo juro que esta loca pa' sentirlo Y si tú quieres me ya quedo solo dilo Y no es lo mismo imagino lo que es vivirlo Yo te lo juro que esta loca pa' sentirlo La noche siempre está pa' una aventura Y yo le voy a bailar loca Haciendo muchas locuras Pero no lo tomen jamás La noche siempre está pa' una aventura Y yo le voy a bailar loca Haciéndolo sin censura ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.